Ganchos de escape rápido, pasarelas, volardos o grúas son algunos de los elementos que se producen en Procertec. Compañía de equipamientos portuarios con sede en Santurce que se ha llevado el premio PYME del año en Vizcaya, un reconocimiento de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Básicamente tiene dos grandes unidades de negocio, una de las cuales es la unidad de defensas y volardos, con fabricación basada un poco en el caucho y en caldería, y la otra unidad es la de elementos para oil and gas de atraque, son más sofisticados. Procertec se fundó en 1992 en el entorno industrial del Gran Bilbao con equipamientos para puertos marinos tradicionales. En los sucesivos años han ido ampliando su gama de productos, abriéndose a mercados internacionales y convirtiéndose en uno de los líderes europeos de equipamientos portuarios. En el mercado de las defensas y volardos, gran parte de la fabricación se ha desplazado a los países de bajo coste, como China. Nosotros, en cambio, somos, iba a decir el último, pero somos el único fabricante que fabrica defensas para traje portuario en Europa, incluso en el mundo occidental, en América tampoco hay ninguno. Cuentan con más de 80 trabajadores y presencia en más de 30 países, ya que el 75% de su actividad la realizan en un entorno global. Desde el Departamento de Diseño hasta los más cualificados ingenieros y especialistas, la exigencia es uno de los motores que impulsan a Procertec. Mercado mundial, estamos continuamente trabajando hoy para Corea del Sur, mañana para Arabia Saudí, pasado para Argentina. Al final la exigencia hoy en día se ha transformado brutalmente en cualquier empresa industrial, al ser competencia global. Todos estos retos no serían posibles sin el soporte financiero adecuado. El Banco Santander es un socio vital para nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos banca también que nos acompañe y que esté acostumbrada a esas dinámicas. Lo contrario sería no podremos trabajar con banca local. Desde Procertec están preparados para los desafíos de futuro y seguirán innovando para ofrecer productos de garantía, seguridad y eficiencia.